¿Cuándo va a recuperar y a reponer la Junta de Castilla y León los servicios sanitarios que se han ido perdiendo en Benavente? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Pues nada más que consigamos poner en marcha el plan que tenemos de ordenación de profesionales y de formación de profesionales. Porque ya nos gustaría formar urólogos, dermatólogos, así rápidamente. Y vuelvo a Bernal Soria, que no quieren que hable de él, pero es que los problemas de planificación empezaron en ese momento. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Martín Benito. Muchas gracias. En los últimos años ha ido empeorando la situación sanitaria en Benavente, tanto en atención primaria como en atención especializada. Hay menos consultas que las había, hay menos profesionales, hay también menos recursos sanitarios, en toda la atención primaria y especializada. La prometida unidad de cuidados paliativos ha quedado en un cartel y en cuatro camas. El centro de especialidades lleva ya siete meses sin el servicio de urología, aunque usted se empeñe en poner un parche con eso y esa ocurrencia de la teleasistencia. Creo que dijo aquí el día 8 de octubre. Los desplazamientos a Zamora se han ido incrementando, con la consiguiente pérdida de horas laborales, los trastornos para los usuarios de la sanidad y también una pérdida en la actividad comercial de Benavente. En Zamora, la provincia, arrastramos una mala planificación de la Junta de Castilla y León desde hace años. El hospital de Benavente, que debería ser un referente para todo el norte de Zamora y el sur de León, se ha quedado prácticamente en nada. Y es preciso, señora consejera, instalar en Benavente un hospital de día, mejorar también las urgencias médicas, dotar a la ciudad con más especialistas de lo que tiene y poner equipos de resonancia magnética en las guardias. El centro de especialidades cada vez se queda con menos especialistas, porque se han ido derivando consultas a Zamora. La Junta de Castilla y León discrimina y sigue discriminando a Benavente. Observe esto, señora consejera. Dice, el procurador del Común confirma la discriminación sanitaria de Benavente. ¿Sabe de cuándo es? De 2004. Llevamos 15 años sufriendo esta discriminación. Por más que la gente se eche a la calle, como lo hizo en marzo de 2017, con 15.000 personas. Por más que recurra el procurador del Común. Por más que vuelva, como ya está empezando otra vez, a hacer quejas que va a llevar al procurador del Común, señora consejera. ¿Y usted qué hace? ¿Qué hace? Le voy a decir lo que no ha hecho. No se ha reunido, a pesar que se lo ha pedido, con el alcalde de Benavente. Vaya usted al territorio. Seguro que si usted va al territorio, señora consejera, podrá tener información de primera mano y no la que le pasan sus acólitos. Vaya al territorio. Ponga soluciones, pero soluciones reales, señora consejera. No ocurrencias de última hora. Y ya, de verdad, le digo que basta de discriminar sanitariamente a Benavente y a su comarca. A usted y a su gobierno le corresponde poner soluciones porque tienen ustedes una deuda histórica con todo el norte de la provincia de Zamora. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Senedad, la señora Casado Vicente. En ningún momento he dicho que no tuviéramos problemas. De hecho, en mi comparecencia, en el análisis de debilidades y, evidentemente, de amenazas, fuimos desgranando una a una los problemas que tenemos. Y tenemos graves problemas. Uno, ya lo saben ustedes, el de financiación, y otro de profesionales. Tenemos un grave problema de profesionales que arrastramos en toda España. El problema de urólogos es un problema generalizado y, evidentemente, la única manera que tenemos para evitarlo es hacer una buena planificación prospectiva, que ya estamos haciendo. Es decir, hemos elevado el número de plazas a formar para tener todos esos especialistas que nos faltan. Es cierto que hay problemas en Zamora y yo no le voy a decir lo contrario. También le quiero decir una cosa en relación al alcalde de Benavente. Cuando él pidió la visita, yo no estaba y le recibieron dos directores generales. Pero, evidentemente, me he puesto en contacto con él y se lo puede preguntar para intentar fijar una reunión con él e incluso ir a Benavente. Alguien podrá tener problemas de ir a los sitios, pero, desde luego, a mí no se me cae ningún anillo de estas manos para ir a Soria, a Ávila, a Burgos o donde haga falta. Porque a mí me interesan las personas por mucho que a usted no le parezcan. Lo que pasa es que hay determinados planes que tardan en ponerse en marcha. Tardamos en hacer un plan de ordenación de profesionales, tardaremos en hacer el plan de ordenación de la atención primaria, pero a medio plazo lo vamos a conseguir. Y si ustedes nos ayudan y nos dan sus brillantes ideas, probablemente lo consigamos antes. Muchas gracias.